El portavoz de la comisión explicó que han venido retomando las labores propias de su mandato y este día hizo lo propio con las actividades litigiosas, es decir, su participación en las audiencias judiciales. El personal de la CICIG, un ente creado en 2006 después de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, se presentó esta semana a los tribunales para la audiencia de etapa intermedia del caso manipulación de justicia. En esta causa que se remonta a un conflicto por la herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla, está implicado entre otros un exfiscal del crimen organizado y un general por la supuesta manipulación de testigos y pruebas para implicar a otras personas en el asesinato de José Armando Mergal Moreno, ocurrido el 9 de diciembre de 2012. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el gobierno concrete la salida anticipada de la CICIG anunciada el 7 de enero, el gobierno guatemalteco no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.